La Copa de Campeones La Copa de Campeones La Copa de Campeones ¿Vos hiciste el suelo? ¿Ahora? ¿En la coreo de ahora? Sí ¿Y les quedan más coreos por hacer? Sí, a nosotras nos quedan... Bueno, a ellas les quedan tres porque tienen solista, el dúo y la dupla Sí, a mí también Tenemos el dúo y la dupla ¿A vos cuántas coreos te quedan? Todo Es así ¿También? ¿Como tu edad? Bien Chicas, ¿alguna experiencia que quieran llevarse de recuerdo de Azul Fest? Algo que les gustaría vivir o que les gustaría recordar de la competencia Me gustaría que tengan una muñeca que hable y que cierre los ojos ¿Una muñeca? Sí ¿Pero de la competencia? ¿Una muñeca azul? Sí, una muñeca de... Una muñeca azul Fest Una muñeca azul Una muñeca azul Fest No es malo para el merchandise sin igual, te digo, ¿eh? Lo podríamos llegar a implementar ¿De qué escuela vienen? Lady Jim Sí ¿Ya saben qué se van a poner para la premiación? Sí ¿Se puede saber o lo dejamos como sorpresa? Yo me voy a poner una memerita abajo Un vestido Un vestido Y un trocito abajo ¿Vestido de qué color? Una sandalía ¿De qué color el vestido? Blanco y celeste Blanco y celeste ¡Qué linda! Vas a estar muy linda Cuéntenme un poco del look que tienen ¿Fue idea de ustedes? ¿Idea de profe? Grillo ¿De la vestimenta que tenemos ahora? Sí Bueno, la idea un poco fue de los profes Y nuestra, o sea, porque decidimos los dos Para que estemos conformes con el traje ¿Y en tu caso? Con brillo La profe Gaby te lo eligió La profe Gaby La profe eligió tu atuendo, tu look Sí ¿Y en tu caso? Este me lo eligió mi profesor David Profe Ah, bueno La profesora Perfecto, están los profes acá ¿Sienten de alguna manera, no sé, vino toda la escuela? Casi, alguna no, porque no se va claro Bien, ¿sienten entonces que van a estar acá representando a full con toda la escuela? Yo no voy a la escuela Porque soy chiquita ¿Sos chiquita? ¿Y quiénes son tus profes? En la tía David y Gaby La tía y Gaby Bien, chicas, bueno, muchísima suerte a disfrutarlo, a lucirse, les quedan coreos, así que nada, tranquila, no se están nerviosas Sí Yo estoy un poco Yo estoy nerviosa con el solito Igual estamos un poquito acostumbradas Eso les iba a preguntar, ¿los nervios sienten que pasan una vez que termina la coreo o ya cuando están arriba de la tela ya como que se relajan? Yo, mira, desde mi opinión, desde mi punto de vista, yo cuando subo a la tela ya siento como que ya está, ya subí, ya no puedo tener nervios porque ya estoy arriba Y en tu caso, ¿vos? Yo cuando yo estoy por arrancar, cuando yo estoy en el ensayo ya se me van los nervios Bien, vamos cerrando la entrevista, no sé si quieren aprovechar para mandar algún saludo a cámara A alguien, a los profes que hacen un aguante terrible Yo le mando saludos a una profe que tuve antes, Mariel, Pamela y muchos más saludos para Gaby que es mi profe y me ayuda en todo siempre y siempre está conmigo Para mi profesora Pamela ¿Y vos a alguien que quieras mandarle un saludo ahí a cámara? Ok, apame Apame, le mandamos así un besito Todas, mandar un besito Ahí está, a la profe y bueno, muchísima suerte y nos vemos en la Copa de Campeones el domingo, chicas Gracias Por favor. ¡Gracias! ¡Suscríbete!